Finalizó la Champion Cup en las dos categorías, Sub-9 y Sub-11, que se jugó por varios meses en la cancha del Barrio Primero de Mayo. En la categoría Sub-11, el campeón fue River Plate, que venció tres goles por dos a Oro Negro A. Primero que todo, darle la gracia a Dios por permitirnos realizar este torneo, la primera versión. La verdad que muy contento, muy feliz de ver la acogida que tuvo el torneo en la cancha Primero de Mayo. Más contentos todavía con la reacción de los niños que llegaron a esta final, ya que se premiaron tanto como al campeón como al subcampeón. Un excelente grupo, igual que el subcampeón Oro Negro, una final muy reñida hasta el último minuto, su marcador lo reflejó, que al final terminaron tres dos. Mientras que en la categoría Sub-9, Oro Negro A venció dos por uno a River Plate. Los goleadores y vaya menos vencida en las categorías fueron así, Sub-11, Jader Beltrán de San Carlos. Goleador en la categoría Sub-9, Juan Fernando Hernández de Nororiental. Vaya menos vencida, Oscar Camargo de Semillas del Nororiente. Vaya menos vencida, Omar Contreras de Semillas del Nororiente. En la Sub-9 se invirtió el papel, la final era la misma pero en diferentes categorías y esta vez el campeón fue el club Oro Negro. Ahora tenemos este fin de semana, el día sábado empezamos un hexagonal, la segunda versión de la Champions Cup, pero en la categoría Sub-13. El torneo sirvió para mostrar el nivel deportivo de cada uno de los niños participantes.